Ritual para limpieza energética de energías densas de nuestra casa. Cuando sentimos la casa pesada, cuando sentimos que no nos va bien en la casa, cuando sentimos como ciertas olores, aquí tiene todo que ver como con cosas densas. ¿Qué vamos a necesitar, mis niños y niñas? Mejorana en hierba. Yo aquí todo se lo voy a traer en hierba. Mira, mejorana. No sé cómo se diría en otro país. Anamu, porque se compró bastante. Anamu, que este es un repelente natural de energía, de espíritus. Anamu, ruda y destrancadera. Anamu, en hierba. Anamu, anamu, ruda y destrancadera. Vamos a colocar, ojo con lo que les voy a decir, una olla de agua a hervir. Cuando el agua esté hirviendo, vamos a colocar esto. Se apaga. No se dejan hervir los baños o los que yo recomiendo. De pronto otra persona dice que sí, pero los que yo recomiendo, no. No dejes hervir el baño. Abre. Cuando el agua esté blu, 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 hechas las hierbas. Mejorana en hierba. Anamu en hierba. Ruda en hierba. Ruda macho, ruda hembra. No importa, ruda. Y destrancadera. Vas a necesitar tres limones. Que los vas a partir en cruz. Aquí, como hasta aquí. En cruz, tres limones. Vas a echarle anís. Puedes echar tres, cinco, siete. Hay una, hay un, esto se llama cuerno de ciervo. Te voy a contar una cosa. Fuera del país, no es tan fácil conseguirlo. Se llama amoníaco. De pronto en otra parte, no necesariamente tiene que ser grande. Puede ser como dos copitas pequeñitas. O sea que esto alcanza para muchas cosas. Vas a necesitar tres cucharadas de miel. Aquí voy a poner tres cucharadas de miel. Vas a necesitar esencias. De suerte rápida, de hierbabuena, de lluvia de oro, de abrecamino y de lluvia de plata. También vas a necesitar bicarbonato. Esto como es para la casa, unas tres cucharadas de bicarbonato. Hierves el agua, cuando el agua esté hirviendo. Echas las hierbas. Las esencias, los limones partidos, el anillo, el cuerno de ciervo y la miel. Las esencias, el bicarbonato, unas tres cucharadas de bicarbonato. Las esencias se le echan solo hasta cuando el baño esté frío. Antes no. Vas a necesitar, nosotros en Colombia le llamamos jabón rey. Pero, en la, fuera de Colombia, ustedes pueden conseguir jabones esotéricos, pero que sean azules. Ustedes parten tres pedacitos de jabón y se lo van a echar al baño. ¿Listo? Pedacitos, no van a echar mucho, porque no van a echar una barra de jabón. Porque les va a quedar demasiado pesado. Tres pedacitos de jabón. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuándo se hace esto? Fácil. Busquen la luna menguante. La luna menguante comenzó el 26 de agosto. Ya hasta el domingo. O sea, ya, mañana ya, esto se acaba. Pasado mañana, se acaba. La siguiente luna, menguante. ¿Cuándo es luna menguante? Vayan a San Google. En San Google, ustedes pueden preguntar, luna menguante del mes de septiembre. Tienen siete días para hacerlo. No se hace en otra luna. No es conveniente. No les conviene hacerlo en otra luna. Entonces, ¿qué van a hacer? Hierven el agua. Luna menguante. El primer día. El segundo día. El tercero. Eso se demora en la luna menguante siete días. Todos los ciclos de la luna se demoran siete días. No lo hagan el último día. Traten de cerrar la mitad agua al principio. Hierven el agua. Cuando el agua esté hirviendo, echan todos los ingredientes, menos las esencias. Menos las esencias. Los tres pedacitos de jabón. La esencia se la echan cuando ya el baño esté frío. Luna menguante. ¿Y qué van a hacer? Lo van a hacer del fondo, del fondo de la casa, hacia la puerta por donde yo salgo, en mi apartamento, mi casa. Mi apartamento, mi casa. Vivo en un conjunto, en una residencia, una parte y la... No, 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 no. Por donde yo salgo. Tú podrás salir por el pasillo de todo el mundo, pero tu casa tiene una puerta por donde tú entras. Del fondo, hacia la puerta. Recomendación. Nunca lo hagas temprano. Hazlo en la noche. Cuando ya todo el mundo está acostado. Vive con el hijo, la mamá, el marido. Bueno, que todo el mundo está acostado. Tú has preparado esto, ya esto está frío. Le has echado las esencias con la mejor armonía. Cero ruido. Vas a echar del fondo hacia la puerta por donde tú sales de tu casa. Tipo nueve, diez de la noche que todo el mundo esté dormido, todo el mundo esté acostado. Usted riegue esto. Déjelo ahí. Usted va a prender esta vela. Esta vela. Una vela blanca. No tan grande. Pueden comprarla pequeñita. No importa. Y usted va a pasar por la casa. ¿Sí? Va a pasar por toda su casa con esta vela blanca. Diciendo esta oración. Ya les voy a leer la oración para que la tengan presente. Se las voy a dar para que la anoten, por favor. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, yo, nombre y apellido, si vives con más personas, puedes poner a todas las personitas. En el nombre del Espíritu Santo, invoco a Dios Todopoderoso, Padre Eterno, a la Madre María, a la Santísima Trinidad, a Jesús de Nazaret, para que impregne este baño de despojo. Y que esto limpie mi hogar y que todas las energías discordantes de cualquier trabajo material o espiritual que hayan hecho o estén haciendo, o que pretendan dañar mi casa, mi hogar, mi familia, no tengan poder en mi espacio. Si alguien tiene malos pensamientos hacia mí, hacia mi hogar, hacia mi familia, estos se conviertan en buenos. Y yo, culano de tal, abro las puertas de mi casa para mi prosperidad, para mi salud y mi suerte. Prende, dejas la vela prendida, solamente la dejas prendida, suave. No la vas a colocar en el baño, por favor. Corro, tú la vas a dejar en una parte con la mayor seguridad posible. Las velas como tal, solas no se encienden. Tienes que tener mucho cuidado. La pones en una parte segura y dejas que se consuma. Al otro día, ella se va a demorar, si es así de grande, va a demorar como cuatro días. Al otro día, tú te vas a levantar y vas a barrer todo para afuera, todo para afuera, todo. Vas a barrer, vas a trapear para afuera. Trapear significa pasar un trapo secando toda esta agua. ¿Listo? Oye, me bien lo que te voy a decir. Después de que tú has hecho la limpieza de tu casa, de tu hogar, te voy a recomendar algo. Vas a hacer un saumerio, que no lo tengo aquí a la mano. Palo santo, saumerio, copal, incienso, lo que tú quieras. Colócalo. Hazlo. Y visualiza como tu casa. Va limpiándose de energía. Les voy a contar una cosa. Ustedes hacen esto. Y esta limpieza que yo les estoy dando demora un año en su casa. Un año. Imagínese usted lo fuerte que es esta limpieza. Un año. Esto tienen que tener cuidado. Aquí lo dan rebajado, pero tienen que tener cuidado porque esto es bastante fuerte. ¿Listo? Conecten con eso. Esta limpieza ustedes la hacen X día y solo hasta el siguiente año la pueden volver a hacer. Si ustedes la quieren hacer cada tres meses sería genial. Pero el nombre, voy a repetir el nombre de las plantas, claro que sí. Pero si ustedes lo quieren hacer cada tres meses, cada seis meses sería genial. Pero es tan fuerte este baño, este riego y esta limpieza energética de la casa es tan fuerte que te demora un año y la puedes hacer tú solo, tú sola. No necesitas a nadie, aquí te estoy dando la oración, aquí te estoy dejando todo para que tú hagas tu limpieza. Y a partir de ahí tú vas a ver el cambio que se va a dar en tu vida y en la de tu familia. Después de que te hayas hecho este de esta limpieza, yo te voy a recomendar que te vayas a bañar, cómprate un jabón esotérico, porque es que tú debiste haber recogido algo, ¿no? Porque tú fuiste la que limpiaste esta energía de tu casa, entonces te vas a, después de haber hecho la limpieza, el saumerio y todo, tú vas y te bañas. ¿Con qué baño te vas a bañar? Es que no tengo. Ahí yo les puse en YouTube, ritual de abrecaminos, ritual de limpieza energética, ritual de rosa, todo lo que tú quieras. Nombre de las hierbas otra vez. Para la gente de Colombia, mejorana. Anamu, ruda, no importa que la ruda sea hembra, macho, no importa, no importa. Y destrancadera, miren que la destrancadera tiene como unas hojitas. ¿Qué les voy a recomendar yo a ustedes? Después de haber hecho una limpieza, ustedes se tienen que limpiar. Ustedes se tienen que limpiar. No pueden, ¿por qué? Porque ustedes tuvieron que haber recogido algo de la casa, porque ustedes la limpiaron y todo el tema. Van, búsquense un jaboncito. La persona que me preguntó por ahí que tiene esencia de un jabón de ruda. Nuevo lo pueden hacer. No pueden pretender echarle a este baño jabón del que ustedes se han bañado. Tiene que ser nuevo. Jabón de ruda, jabón de gallina negra, jabón de estrancadera. El nombre de las esencias, fácil. Lluvia de oro, hierbabuena, abre camino, lluvia de plata y suerte rápida. Las personas que están en Colombia y no consiguen esto, hablan con la niña que me ayuda en los mensajes y yo les hago llegar todo esto en encomienda. Solo a Colombia, afuera no puedo. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Bendiciones. 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 Bendiciones.